Recientemente, algunos usuarios de Android se han quejado. Por desgracia, su llamada telefónica sigue desconectando en el dispositivo Android mientras habla con alguien. Si usted no puede hablar continuamente con sus amigos y familiares debido a esto, mantener problemas de desconexión. No te preocupes, porque después de analizar los problemas de desconexión automática, no se pudo conectar. Presento las tres mejores soluciones probadas que arreglarán los problemas de desconexión automática en Android. Así que, empecemos. En primer lugar, abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque Aplicaciones, toque Configuración del sistema, toque Configuración del sistema, toque Configuración avanzada, toque Marcación de llamadas. Elija su tarjeta SIM, desactive la configuración o puede tocar Cancelar todo. Ahora después de eso, volver atrás. Ahora abra sus aplicaciones de marcador. Ahora escriba estrella 31 hash para desactivar la marcación de llamadas y asegúrese de que dice Desactivar como opción. Después de eso, vuelva a abrir la configuración. Desplácese hacia abajo para la tarjeta SIM y la red móvil. Elija la tarjeta SIM que usted está teniendo problemas con. Pulse en encender. Pulse aceptar. Ahora esperar unos 20 segundos o más. Ahora pulse en encender. Después de este ajuste, asegúrese de que usted abre la red móvil y permitir que esta red de selección automática. Ahora, haga un último trabajo para resolver su problema. Abra la configuración. Desplácese hacia abajo para aplicaciones. Pulse Aplicaciones de administrador. Escriba SIM Toolkit. Ahora pulse Borrar datos. Pulse Borrar todos los datos. Pulse OK. Ahora ya está todo listo. Antes de hacer una llamada, por favor asegúrese de que tiene una conexión estable. Después de eso, reinicie su dispositivo móvil. Ahora, después de seguir todas las opciones, si usted ve que todavía tiene problemas con sus llamadas, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios. Gracias por mirar.